Hace un ratito vamos a hablar de las relaciones sociales y los vínculos tóxicos que puedan surgir de ellas. Es por eso que recibimos al psicólogo clínico, co-director del Centro de Logoterapia y Análisis Existencial, Alejandro de Barbieri. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Alejandro, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Un placer enorme. Bueno, relaciones y personas tóxicas, ¿no? Creo que en los últimos años hemos incorporado nuestro vocabulario, este término, como de repente otros. Pero ¿cómo podemos darnos cuentas de, no diría de una relación, pero sí de una actitud o de una persona que puede llegar a ser tóxica? Bueno, para mí hay dos palabritas que lo definen bien. Una es libertad y la otra es crecimiento, ¿no? Una relación tóxica es una relación que no te hace crecer como persona, ¿no? Ustedes antes de ir al corte, si escuché bien, nombraban la pareja, ¿no?, de Iker Casillas y no me acuerdo cómo se llama la... Sí, Sara Carbonell. ...su ex esposa que se habían, ahí está, que se habían separado bien, que habían hecho una carta, creo que estaban con esa noticia. Entonces, eso es una pareja que de repente, no sé si eran tóxicas o no, decide separarse justamente para seguir creciendo como personas por la salud de ellos y la salud de sus hijos. Así que ahí tienen dos palabritas claves. Sigo creciendo contigo, me sigo sintiendo libre o esta persona me asfixia, tenemos una relación donde ninguno de los dos crece como persona, quiero hacer un emprendimiento, me tira para abajo, quiero, no sé, siento que me tira para abajo la otra parte, ¿no? Porque a veces eso es muy particular, pero bueno, si no crezco como persona en mis áreas de desarrollar tus potencialidades como persona, como mujer, como hombre, como papá, como mamá, ahí si no me siento libre, si tengo que avisar y si no me avisa y no me avisaste y no me llamaste, bueno, ya ahí empiezan más controles, el celular, bueno, todas esas cosas que ya va generando que un psicólogo tiene, las herramientas para ver, no, acá se están haciendo daño, vamos a hacer un parate para que justamente la toxicidad no termine dañándolos la salud mental porque puede llevar una depresión, puede llevar un estrés crónico, puede llevar un maltrato y puede llevar a una agresión, ¿no? Una persona con actitud tóxica, ¿también puede ser manipuladora o es manipuladora? Es una cualidad, claro, la manipulación justamente es la falta de libertad, cuando tengo que hacer algo para que ese abuel se quede contento, o se quede contenta, entonces de esa manera puedo estar manipulando, hay que llegar temprano y no digan esto porque si no papá se enoja, quédate quieto porque si no mamá se enoja, bueno, ahí ya puede haber toxicidad en la familia, en el rol parental o también en el rol pareja, en el rol vínculo, por eso cuando hay una separación a veces es lo más sano que puede pasar una familia, bueno, no nos llevamos bien, ninguno crece como persona, vamos a separarnos para la salud mental, o sea que la manipulación es una característica, es lo opuesto a la libertad, la libertad es, dale. No, que las relaciones tóxicas no solo se dan entre una pareja, sino también se pueden llevar al pleno laboral, amistades. Totalmente, exactamente, porque el vínculo, el humano hace crecer al otro o no te hago crecer conmigo. Cuando hablamos de liderazgo, por ejemplo, en las empresas, un líder tiene que generar un liderazgo donde habilitar la libertad del otro, que se sienta autónomo, por ejemplo, y que pueda desarrollar su potencialidad. En el fondo es amor, en el fondo es amar. Sí, respeto. A veces cuando dices hay que respetarse. El respeto es amor, o sea, respeto tus características como persona y también entiendo que si vos estás mal, no todo tiene que ver conmigo. Claro, pero acá también, Ale, capaz que la comprensión del amor para algunas personas es, no, yo esto lo hago y lo hago de esa forma porque es mi forma de... ¿Me explico? Sí, claro. Y hay... Buenísimo, pero hay este... Pero lo estoy haciendo por amor y en realidad no, es todo lo contrario. Capaz que tiene que ver con cómo aprendimos a amar también, ¿no? Que aprendimos a amar de una manera que no está bien. Totalmente. Y por eso que a veces uno, en una terapia o en un proceso, viste, de coach, o en un proceso de charla con un amigo también, pero a veces cuando ya es más grave aparecemos los psicólogos, pero un amigo también ejerce salud mental y le puede decir, mirá, la estás controlando, en el caso que sea lo más típico, lo más común que se ve, el hombre hacia la mujer, se puede dar al revés, pero digo lo que se ve más siempre. Esa te dejó, no te quiere, te lo tenés que bancar, necesitas un psicólogo, o sea, esa herida narcisista de que ella no me quiere, me lo tengo que bancar porque yo ya estoy haciendo conductas de control, conductas de manipulación, ¿no? Conductas donde no puedo autorregular mis emociones. No, no, porque yo la amo, no, no, para un poquito. El amor es otra cosa, vos la necesitas y necesitar al otro para ser feliz es ahogar, eso no es un amor sano. Ahí es donde tenemos que nosotros ser todos agentes de salud mental para ayudarnos, obviamente como pareja, o a veces el psicólogo sin duda aparece y te dice, no, mirá, en la terapia yo le ayudo a ver a un paciente, mirá, la manera en que estás hablando, cómo levantaste la voz, cómo tu lenguaje no verbal, todo eso genera una situación de amenaza hacia la otra persona. Vos no la amenazaste verbalmente, por ejemplo, que también se puede dar, pero toda tu situación, viste, de... Hay muchas formas de sentirse amenazado. Exactamente. Entonces uno ejerce un rol como psicoeducativo, ¿no? Y ahí el psicólogo psicoeduca en manejar las emociones, darle lugar al otro, no, espera un poquito, tú ya hablaste, ahora habla, ¿cómo te sentís tú? No, pero ella no se puede sentir así, ¿cómo cada uno se siente? Es inapelable, no vas a... Estás forzando que ella te diga lo que vos querés escuchar. Todo eso es un proceso para que la persona baje el copete y escuche al otro y entienda y pueda cambiar de actitud, que por supuesto muchas personas pueden, otras no. ¿Y se puede revertir el vínculo tóxico? Porque hablamos como el fin de esto, la separación, ¿pero se puede después de tener un vínculo tóxico revertirlo y seguir adelante con la misma pareja? En muchos casos sí, yo tengo muchísimas parejas que he acompañado que se tuvieron que separar y no volvieron y otras que se separaron transitoriamente un mes, dos meses, seis meses y volvieron. A mí no me gusta cuando escucho decir ah, si... Sepárate de las relaciones tóxicas, ¿conoces eso? Ah, fulanito es tóxico, fulanito es tóxica, te tenés que separar. Y si el tóxico soy yo, yo voy a esperar que Rodrigo me diga no, Ale, mirá, la verdad que me hablaste mal o que Gaby me diga Ale, la verdad que... ¿Me explico? O sea, no quiero que me dejen solo si soy tóxico, o sea, que quiero que me ayudes... Con eso que acabas de decir, Ale, ¿uno puede ser tóxico pero sin darse cuenta que lo es? O sea, yo, mirá, soy tóxico pero no me doy cuenta. ¿Cómo hacer esa revisión? Ahora, ahora... Claro, pero ¿cómo hacer esa revisión? ¿Cuál es...? Eso es lo que en psicología llamamos el insight, el darse cuenta, que es lo que cualquier... Y es lo que hace el amor. El amor hace... El que te quiere te la complica, Coco. El que te quiere te hace crecer. El que te quiera no te deja donde estás. El que te quiere te dice, mira, Coco, la cantaste así la canción y te salió bárbara, pero vamos a probar en otro estilo, ¿no? Como cuando ustedes practican, no sé, el teatro o el coach. Y esto es lo mismo, ¿no? O sea, está bárbaro que lo hiciste así, pero probá hacerlo de tal u otra forma. Y eso pasa en la pareja también. Entonces, eso es muy importante porque el tóxico, por ejemplo, se queda solo, está todo el tiempo enojado, estás irritable. Le puedes decir, mira, no solo conmigo, te pasó con tu otra pareja anterior, te pasó con el otro trabajo, te pasó con tu papá, que el otro día no le responde. O sea, le hago ver el entorno, le hago ver de que ya tiene un estilo de relacionarse y como estoy, por ejemplo, en mi caso como psicólogo, también lo puedo confrontar, ¿no? Lo puedo confrontar amorosamente para que pueda cambiar, ¿no? Para que tenga la chance de cambiar. Después vemos si la persona puede cambiar o no. Los tiempos que vivimos, sale todo el tema de la exposición a redes sociales, ¿no? La comunicación en demasía y demás. Sí. ¿Complica o lleva a más relaciones tóxicas que lo normal? Uy, las redes sociales muchísimo. Lo hablábamos con Rodrigo antes de salir al aire. O sea, las redes sociales, las tecnoadicciones que se llaman mucho, que sufren mucho hombres y mujeres los dos. Hay una estadística que salió el otro día de depresión en adultos que se acuestan con el celular, que tendemos a la obesidad. Si nos acostamos después las 10 de la noche hay un montón ahí la Cico Neuro trabaja mucho eso y sobre todo nos quedamos con el celular y cuánto daño hacen las redes sociales. Por eso tenemos que amplificar lo bueno y no engancharnos cuando toda la gente responde mal y responde con agresión. Las redes sociales han amplificado, como siempre decimos, una cosa es la conexión y otra cosa es la comunicación. Me explico. Estar conectado no es estar comunicado. Por eso es que cuando yo llamo a Rodri y le digo, ah, Ale, vamos a hacer una nota. Sí, dale, por Zoom. No, si voy hasta ahí mejor. ¿Por qué? Y bueno, porque es el cuerpo a cuerpo, ¿verdad? La entrevista sale mejor. Todo sale mejor cuando estás con el cuerpo o con el otro. Ahora con esto de los casos, bueno, estamos tratando de manejar y eso les agradezco muchísimo la gentileza de ustedes de haber aceptado porque nos estamos cuidando. Pero también las redes sociales tenemos que amplificar lo bueno y psicoeducar a nuestros hijos para que tengan una buena autoestima que no se crean que son crack por tener 100 likes en Instagram ni se crean que no son nadie por tener 5 likes o porque nadie les puso like a la foto. O sea, tenemos que trabajar mucho la autoestima de nuestros hijos para fortalecer eso y que no sean víctimas de bullying y de ciberbullying. Ale, a vos te parece que el tema nos expuso más el tema de las redes sociales, pero ¿cambiamos como seres humanos? ¿Estamos más potenciales, más tóxicos o en realidad siempre fuimos así y ahora tenemos una herramienta más para mostrarnos como tal somos? Sí, yo creo que una suma de las dos cosas, las redes sociales por ejemplo con esto del Zoom y el WhatsApp con la pandemia nos ayudó muchísimo, el que no estaba familiarizado con la tecnología lo ayudó a estar en contacto con sus abuelos o con sus seres queridos o con su trabajo y también aquellos que ya tenían una relación tóxica con las redes sociales o con una vida digital demasiado intensa vieron la toxicidad también de estar en Zoom todo el tiempo, vieron que ahora ya se habla de estar conectado, la gente estaba en Zoom y apagaba la cámara porque también es muy estresante estar con la cámara todo el tiempo prendida o sea que también se vio el efecto del exceso de la virtualidad tenemos que encontrar el término medio tiempo para el deporte tiempo para lo que ustedes hablaban de fortalecer las defensas tiempo para cuidar los vínculos para entender que si el otro me dice algo para cambiar es porque me quiere el tiempo para ser agradecido que tiene mucho que ver con la salud espiritual la salud emocional ser agradecido eso es muy importante y salir de las redes sociales todo lo que podamos yo creo que estamos demasiado conectados utilizarlo por el teletrabajo si lo precisás pero ojo al gol saber desconectarte que tiene que ver con conectarte con tu interior porque una persona que no es tóxica tengo la impresión de que justamente por todo esto que se maneja en las redes sociales puede llegar a serlo puede llegar a ser contagiado por decirlo también de alguna forma lo que decimos siempre del anonimato de que la red social a mi me ha pasado de recibir gente y yo trato de responderle siempre bien porque tengo que respirar y tengo que no responderle en el momento porque el ego te juega una mala pasada y te puede hacer reaccionar lo que se llama la autorregulación emocional o sea me enojo por algo que me dijo mi pareja o mi hijo o mi jefe o alguien de las redes sociales en cambio si yo respiro no le contesto en el momento le contesto al otro día o a los dos días ya tenés más libertad emocional para responder disculpame fulana quizás me explique mal no fuese lo que quise decir gracias chau y no sabemos lo que significamos para el otro entonces eso tenemos que tener mucha paciencia mucha actitud de compasión y casi siempre que respondo así la otra persona me responde disculpame Ale tuve un mal día apareciste vos en la tele ahí en desayunos y chau y te di palo porque no creo en los psicólogos pero no es los psicólogos anda uno que cambia al psicólogo si tuviste una mala experiencia date tiempo o sea no todos los psicólogos somos iguales trato de dar un mensaje de ayudar y de calmar si yo también respondo mal termino mal yo pero también tenemos que saber que las redes sociales es una foto pero no es todo pero y poder respirar poder nadar poder caminar poder estar con tus hijos que es lo más lindo y cenar juntos en el celular le estás regalando a tu hijo un tiempo sin tiempo un tiempo de encuentro un tiempo donde esa red social no se meta en el cerebro y también entender que lo que pasa en las redes sociales específicamente vos sos muy usuario de twitter podemos hablar de twitter es apenas el comentario de lo que opina el 5 o 10% de la población o sea no es representativo a veces como que nos quedamos como que ahí pasa todo lo importante pero el tema pero el tema que se replica el tema que y que después queda se amplifica pero o sea se amplifica y queda además es algo que lo que sorprende igual es la agresividad y la violencia que uno ve en las redes sociales que asusta porque sería una foto de lo que sería la sociedad entonces si la sociedad tiene en vivo esa agresividad claro ahí está ahí está la agresividad y la violencia una cosa es la agresividad y otra cosa es la violencia cuando tú le dices a tu hijo por ejemplo eso no se toca o eso no se hace hay cierto monto de agresividad si se quiere me explico en mi lenguaje no verbal en mi expresión pero otra cosa es la violencia la violencia cuando yo agredo cuando no me por eso hay un mantra que a mí me gusta mucho que es me puedo enojar pero no descontrolar o sea yo me puedo enojar que me digan te digo la última capaz que Victoria lo vio ahí en twitter que alguien le puso ah de barbilla y tal cosa usted salió a la tele y antes de la pandemia salió diciendo que había que abrazarse mire la verdad que no recuerdo que haya salido diciendo eso pero la verdad que no viste lo busco y lo busco y si le erré le erré no pasa nada porque también vos decís algo pero podés cambiar me explico claro pero con respecto a esto que decís con respecto a esto que decís y algo que decía Cuca de repente vos haces una nota o determinada cosa y eso queda en las redes sociales y cada tanto salta y no todas las personas lo manejan de alguna forma a algunos les afecta más que a otro ¿no? ¿cómo manejarlo? ¿cómo hacerlo? pero aparte Coco te acordás que también salió esto de que también tenemos derecho a cambiar me explico o si refuerzo lo que dije o lo dije en tal contexto y ahora lo cambio me explico no estoy de acuerdo con eso mismo que dije yo siempre cuento el ejemplo de Borges cuando escribió ficciones a 20 años de ficciones de su libro le dicen profesor hace 20 años del aniversario de este libro ¿qué tiene para decir? y Borges respondió hace tanto tiempo que lo escribí que no se puede decir que yo soy el autor o sea el ser humano también cambia y si no en ese caso él buscó este muchacho buscó la grabación y él la había recordado distinto porque también uno toma lo que dicen ustedes lo que dice un psicólogo lo que decimos en los medios según el mundo que tiene esa persona ¿me explico? según su mundo actual se acaba de separar tiene un papá internado ¿me explico? o sea hay tantas variables ¿no? entonces no sabes en qué momento apareces vos con un mensaje y cómo lo vive entonces yo siempre trato de responder positivamente no quiere decir que por eso tengo que tener una pausa para respirar autorregularme ¿no? entender que también la exposición genera eso y responder con alegría gracias por estar ahí discúlpeme me entendió mal o bueno pero eso en general la gente lo vive bien porque también los estás ayudando a que ellos se autorregulen ¿no? que es la base de la libertad si yo no me puedo autorregular no soy libre el animalito no se puede autorregular sus impulsos por eso el mantra me puedo enojar pero no descontrolar ¿no? tal cual y que te afecte lo menos posible cuando pasan el equilibrio ¿no? te haga una sola una persona te haga el comentario que te guste o no pero después el tema como vos decís del me gusta y el que parece como que están esperando a ver si a cuantos más les gusta y es como que va potenciando ¿no? esa toxicidad ¿no? ojo que a ver y que hay gente que lo afecta tanto lo afecta en lo emocional lo afecta en la autoestima no pensar en un adolescente obviamente por eso digo ¿no? no pero ahí está pensando en los adolescentes también es verdad que nosotros a veces somos adolescentes a pesar de la edad cronológica y nos nutrimos el light de repente deben ser otras herramientas que no tiene un adolescente para poder enfrentar esa catarata de agresión de sus pares y no sentirse parte de algo totalmente de acuerdo porque ese adolescente tiene un psiquismo que está en formación tiene un cerebro que está en formación entonces eso es muy importante para que él se está formando que él sepa porque a veces o hacen una reunión por whatsapp o por cualquier cosa y ahí ya si no respondiste en el momento entonces quiere decir que no me querés o sea todo es demasiado me explico impulsivo ¿no? demasiado reactivo entonces tenemos que ayudar a ayudarlo a esperar ayudarlo a tranquilizarlo ayudarlo a que se calme a que deje el celular y haces deporte si ustedes hacen deporte sabes que está una hora dos horas no usas el celular y cuando lo ves decís mira pasó esto y en cambio a veces cuando vas todo el tiempo con el celular en la mano tu cerebro reacciona me explico como que no hay tiempo para pensar antes de responder y eso es eso es lo que dice Arari del riesgo de que nos hackean el cerebro porque si yo no pienso antes de responder entonces soy un robot no soy una persona y tengo la libertad de no responder y tengo la libertad de no estoy de acuerdo contigo se lo digo o no se lo digo pero en un adolescente es muy importante si yo ahí sí yo estoy muy preocupado porque los adolescentes son más frágiles y si nosotros como adultos no les enseñamos ¿verdad? no respondan no te enganchen con esto quedan más frágiles y con más depresión y sufren mucho los vínculos y el ciberbullying y todo lo que ustedes ven que está pasando tal cual queremos compartir contigo que seguramente la viste y también con toda la teleaudiencia a ver si la tenemos la tapa de gente de Florencia Peña Florencia protagonizó una tapa de revista Gente muy especial bajo el hashtag ni una más la actriz argentina aparece en primer plano con el rostro cubierto de un montón de nombres mujeres que fueron víctimas de femicidios eso es lo que estamos viendo y esto generó a través de las redes sociales bueno de todo gente que estaba a favor pero también bueno un linchamiento a través de las redes que la calificaron de oportunista ratonera frívola y hasta idiota dicen por ahí también ¿no? ¿qué opinión tenés de esto Ale? ¿por qué se dan este tipo de cosas? y bueno no por un lado por un lado creo que las actrices y los actores tienen un rol frente a sus seguidores muy importante yo no soy quien para juzgar no artísticamente ni estéticamente porque no es mi campo pero me da tristeza por un lado que haya que haya agresiones no sé si ese modo de comunicar visibiliza y evita que haya menos muerte perdón yo no claro eso tal cual sobre todo lo último que decís ahora me da la impresión yo que no lo había visto me entero hoy de mañana cuando llego a la reunión de producción yo creo que justamente visualiza hace visible un problema y es una actriz en este caso que aparte la conozco que siempre está muy con el tema de esta causa ¿no? entonces es una de las cosas que de repente a veces nos piden si jugatela bueno una persona que se la juega que hace esto que lo que intenta lograr justamente es eso que siga sobre sobre la mesa y bueno y es linchada en redes sociales bueno por eso por eso este claro le podría influir no sé qué tipo de linchamiento hubo porque no seguí pero pero ese es el tema de que justamente nosotros tenemos que vamos a lo psicológico ¿no? el niño a los 6-7 años ya tiene el cerebro sano sano no maduro perdón maduro para poder autorregularse quiere decir que le enoja algo ¿no? que el amigo le saca el chiche que la hermana le sacó el chiche o no sé o entró a bañarse antes que él cualquier cosa ¿no? le enoja algo y tiene que tener la capacidad para autocontrolarse para eso precisa un adulto ¿no? padre, madre, abuelo el que está ahí ¿no? un hermano mayor que ve que el niño está enojado pero le dice no le pegues al hermano ¿no? o no le pegues una piña a la pared o sea lo ayuda a autocontrolarse eso vale para hombres y para mujeres eso es muy importante porque tiene que ver con la capacidad de autorregular nuestras emociones y de ser libres y de tener empatía si nosotros somos reactivos no tenemos empatía entonces en este caso de lo que tú me contás supongo que la actriz lo hizo para visibilizar el tema de los femicidios que lo tenemos que seguir visibilizando pero sobre todo generar políticas de prevención ¿no? en la adolescencia en la preadolescencia para que ese adolescente no siga siendo agresivo o no agreda a sus pares hombres y mujeres mujeres entre mujeres hombres entre hombres hombres entre mujeres todos nos estamos agrediendo y eso habla de una gran dificultad para autocontrolar nuestros impulsos o sea para manejar la envidia para manejar los celos para manejar la competencia y para entender que el otro no tiene que pensar como yo pero aún pensando distinto no tengo por qué agredirlo ¿viste que el otro día pasó no sé si lo vieron ustedes de que falleció un policía lo digo porque creo que fue público usted lo tiene que haber comentado falleció un policía y alguien pone en las redes sociales una, no digo la frase pero bueno una frase tipo como festejando eso y el juez lo llamó o el fiscal y creo que lo sancionaron o no sé entonces eso es algo se está interviniendo judicialmente porque claro no puedo alegremente me explico estar este porque eso puede llevar a una persona a un adolescente que está solo y en un momento de que llega ese mensajito ya su cerebro se saturó y la idea de suicidio por ejemplo empieza a crecer entonces eso es muy importante que justamente amplificar lo bueno y no quedarnos con que la envidia para que lo hizo para juntar más likes bueno ese 10% que tiene veneno y que está depresivo porque el veneno que tiene su corazón probablemente si un psiquiatra lo ve tenga una depresión entonces le cae mal todo lo positivo que pasa en el mundo Alejandro te agradecemos muchísimo como siempre por este contacto gracias a ustedes un gustazo abrazo grande nos vamos a la pausa y después de la pausa se viene la receta ya viene la receta después de la pausa nosotros nos despedimos hasta mañana se quedan con la 1 con Catita